Mi nombre es Isabel Cristina Yepes, vengo del barrio Santo Domingo Parte 2 y me di cuenta del proceso de aquí del Yadel por una enfermera que fui a mi academia, yo estudio belleza y me informó que estaban poniendo el Yadel. Yo hace ya más de seis años tengo planificando. Primero me puse el implano, de ahí me empecé a planificar con la inyección, pero yo le tengo miedo a las agujas y como primero yo no tenía el CISB, él no tenía los recursos para ponerme el Yadel y en particular me valía muy costoso, me valía 280 y todavía no me daba. Entonces hace poquito me afilié al CISB y ya por la enfermera que fui a mi academia me informaron que estaban poniendo el Yadel gratis y que me lo podían colocar. Yo tomé la decisión de planificar porque la verdad en ese momento para mi vida no quiero niños, en ese momento yo me quiero ejercer en mi sueño, en mi proyecto que tengo, en mi salón de belleza y estoy estudiando eso. Me informaron que estaban poniendo el Yadel gratis y que me lo podían colocar, me brindaron todo, la asesoría, me indicaron todo, hablé con las psicólogas, me dieron mucha información. Fue muy fácil, no duele tanto, fue muy rápido, casi no lo sentí prácticamente, todo muy fácil ya. Yo les llevo cuenta.